La verbena, la más popular que hay en Panamá de Río es la verbena nuestra. Por lo menos, en reírnos nos reímos y preparando, llevamos unos pocos días preparando. Como sale, ya veremos. Pero preparando, llevamos tiempo preparando. Pepi, ¿cómo llevas tú este día preparando la verbena? Uy, muy estresada, muy estresada. Yo estoy estresadita porque entre la casa, los mandados, los niños, la ropa. Me tiene estresadita, estresadita, pero vamos, lo llevo bien, me gusta. Chancá, bueno, Antonio, ¿cuándo va a ser la verbena? Pues yo ni me he enterado. Yo para qué te voy a decir, yo no me he enterado siquiera cuando va a ser la verbena. Yo lo que sé es que si va a ser una verbena, dice en el barrio. Digo, ¿qué barrio? Y ahora resulta que es en el que yo vivo. La verdad es que me ha pillado un poco desconectado. Pero bueno, como todos los años, seguiremos haciendo la verbena y pediremos la participación de tantas personas como vienen a colaborar aquí con esta verbena, que ahora después intervendrán algunos. Y las demás personas del pueblo, yo lo único que digo es que vengan a ver una verbena de verdad, no como algunas que se montan en otros barrios, que no es tan verbena. Bueno, pásame el micrófono. El señor presidente nos va a decir día, por favor. Bueno, pues los días serían el día 19 y el día 20. El día 19 empezaremos a las 9 de la noche. Habrá varias estaciones. Eso se lo ha modado, señora Pepi. Muy bien. Y el día 20, pues queremos hacer una carrera popular y algunas actividades más también. Y después también habrá más cantantes. ¿Y habrá barra? Hombre, barra sí, me lo digan a mí. ¿Y quién van a ser los encargados de la barra? Hombre, los encargados de la barra no son muy buenos, pero nos apañaremos con ellos. Aquí los tenemos. Pasaré el micrófono. Muy buenas, somos los encargados de la barra. Precios populares para que todo el mundo pueda tomarse y comer lo que quiera tranquilamente. Sí, que para eso estamos. Pasar un buen rato, que todo el mundo pueda llegar a donde quiera y ya está. Y todo el mundo a disfrutar. Y además, con el plantel que tenemos en el cartel, tenemos aquí lujo, vamos. Son los hermanos, los hermanos Cazolos. Hace falta un hermano. Hermana Cazolos. No, Antonio, tú tienes que hablar. Dime qué tapitas tenemos en esa barra. Bueno, pues yo creo que se intentará tener una variedad bastante amplia dentro de nuestras posibilidades. Y habrá los típicos pinchitos, los pepitos, habrá sardinas, que queremos poner también sardinas, si los precios no nos permiten. Y habrá también otra serie de tapas que, hombre, que sean precios populares, para que todo el mundo pueda comer y beber a gusto. Y terminamos con la señora encargada de las tortillas. Nuestra cocinera. Buenas tardes. Pues sí, pensamos de hacer una tortilla de patata, pimiento frito y todo lo demás. ¿Y quién va a hacer la tortilla de patata? Pues una servidora. El mismo día. Con mucho arte. Con mucho arte. Y poderío. Y poderío. ¿Pero con freidora o como antiguamente? No, 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 con un pero campero. Con pero campero, sí. ¿Como nuestro barrio? No tengo freidora, ni la quiero, ¿eh? No, nada. Natural. Natural. Aquí lo clásico porque nuestro barrio es antiguo y queremos seguir las tradiciones antiguas. Vale. Y terminaremos con un arrocito, que eso va a ser, señor Enrique, que nos lo explique. Un arrocito, como todos los años queremos…, bueno, se termina cuando…, por la mañana termina la carrera popular, pues se empezaría a hacer…, y queremos hacer dos paellas. Y la…, vamos, para que todo el mundo coma su platito de arrocito con su refresquito, su cervecita y todo lo que quiera. Lo único que queremos y, como ha dicho el compañero Chanca, es que el pueblo acuda, que el pueblo vaya y que participe estando allí. Y que ya verán el elenco de artistas que tenemos ahora, que lo van a presentar ahora y ya lo veréis vosotros también. Pues, muchas gracias. Y ahora, si no importa, pasamos a lo hartita. Sí, pero yo quisiera decir una cosa antes, sobre todo a los vecinos del barrio, que, por favor, a ver si hubiera alguna persona más que pudiera ayudarnos, porque es que somos prácticamente los que habemos aquí para organizar todas las fiestas y todas las actividades, y pidiera la ayuda de los, por lo menos, de los vecinos que se involucren en algo y ayuden en algo, porque estamos súper saturados. Bueno, pues ahora tenemos aquí este pedazo de cartel, la terraza del pan, Amador, Palma con Paz. A la que ha organizado todo esto, pedazo de día. Antonio Moya, María José, y sí, la familia, una de… La familia en pleno. La familia en pleno, la mandanga. Pero vamos a empezar a las nueve, empezaríamos a las nueve el sábado, y sería con Palma con Paz. Elena. Muy buena. Buena. Dime, ¿por qué te gusta tanto trabajar con los niños? Uy, me encanta. Me encanta el flamenco, me encanta trabajar con los niños, porque lo mismo que yo pueda aportarle a ellos, me pueden aportar ellos a mí. Esa alegría y esas ganas con las que van y los trabajadores que son. Es que es de continuo. Van dos días a la semana y no faltan, porque ellos se tienen que aprender su pasito y tienen que llevar sus cositas para adelante. ¿Y tú qué aprendes de ellos? Yo muchísimo. De la inocencia de los niños se aprende muchísimo. ¿Y qué vas a hacer en ese día? Bueno, pues el sábado, Dios mediante, estaremos allí a las nueve, en La Verbena. Muchas gracias por habernos invitado. Antes de nada, muchísimas gracias. Que otros años me habéis invitado y no he podido asistir. Pero este año, si Dios quiere, allí estaremos a las nueve de la noche. Pues llevo seis grupitos de niñas. Van niñas desde tres añitos hasta catorce años. Y vamos a bailar sorongo, vamos a bailar bulería, vamos a bailar alegrías con mantones, colombianas, rumbas, tanguillos y lo que es encartez. Mucho trabajo tienes tú en tu academia, ¿no? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, funciona el flamenco aquí en Palma. Me alegro, me alegro mucho. Pasaríamos después a Terraza Fan. El grupo de jóvenes, que eso es, va a ser el disloque, porque… Un poquito, un poquito. Le temo, le temo a las personas mayores que vayan, pobrecillo. Lleven tapones para los oídos, ¿no? Explícame, ¿en qué consiste vuestro grupo? Bueno, pues nosotros tenemos un grupo de hip hop y nada, y estamos encantados de que nos hayan invitado allí a trabajar un poquito, se supone, ¿no? Y para las personas mayores dirán, hi-ho, hi-ho, ¿eso qué es? Lo dirán, lo van a decir. ¿Quieres contestar? ¿Es rap? No sé. Es un tipo de música en el que, rimando, pues quieres lanzar un mensaje o bien puedes hacer ese estilo de música, puedes hacer otro tipo de rap, que es más de insultar, no sé qué, pero vamos, eso va con otra gente. Nosotros somos más de mensajillos. Aunque hay canciones que si se las trae y esas son las que temo. ¿Y vuestro compañero? ¿Puedes pasar el micrófono? ¿Aquí, colega, o...? A los dos, a los dos, a los dos. ¿Algún estribillo que te sepa? Pues no, porque yo soy el dígue. O sea, ahora mismo no... No, no. ¿Pero qué temas tocáis? ¿Lucha? Hombre, reivindicación, sobre todo, actualidad... Sí, tema para la juventud. Sí, bueno, para todo el mundo, en verdad. ¿Y qué mensaje diréis para atraer a la juventud? ¿Mensaje? Sí, para que se me llene la verbena. Pues que se acerquen, que se lo van a pasar de madre. Ha estado muy bien, muy bien. ¿Has visto? Me pongo la censura yo aquí y todo. Somos conscientes del daño que podemos hacer. ¿Y tanto ensayo en vuestras casas, el ruido de vuestras madres? No, están acostumbrados ya, ya son muchos años. Ensayamos en... Antes ensayábamos en la Casa de la Uventud hasta que nos chaparon el garito. Y ahora estamos en la sede de Izquierda Unida, en el salón, ensayando. Que nos han dejado ese espacio estupendo y de lujo. La verdad es que mejor que ahí... Se ha portado bien, se ha portado bien. Se ha portado muy bien. Nos han recogido de la calle cuando nos han echado, en verdad. Nos han recogido. No, la verdad es que hay que buscar alternativas a la juventud. Bueno, pasaríamos con Amador, entonces. Y nuestro Amador, pues, se transforma. ¿Y quién aparece? La chungara. ¿Y con quién trabajas tú? Siempre de telonero. Pues yo a veces voy con Sonia, la húngara. Exactamente. Después hago mis cositas solos, como la chungara. Yo toda mi vida me he dedicado al flamenco, soy profesor de baile. Pero ahora esta faceta, pues, siempre me ha gustado y desde junio, pues, lo he llevado a cabo y aquí estamos. Me alegro, me alegro. Hay que potenciar, hay que potenciar. ¿Y en qué consiste? ¿Tú qué consiste? Pues el espectáculo, como bien ha dicho, es la chungara, pero yo me transformo en la húngara. Es mitad playback y mitad directo. Yo hago el tanguillo de Abla Flores, que lo hago directo, que lo canturreo. Pues ahora me lo va a canturrear. Ahora después os hago un poquito, si queréis. Entonces yo me cambio, yo llevo dos vestuarios, llevo mi teclista, el de la percusión, mi guitarrista y cuatro muchachos a los coros. Y después habrá alguna sorpresilla. ¡Oh! Que se hay que verlo ese día, el sábado. Por supuesto. ¿Y cómo animarías tú a que vinieran? Pues animando a que esto está poco visto por aquí. Creo que aquí no se ha hecho nunca, creo. En mi pueblo está poco visto. Y animando a que van a disfrutar. Es un espectáculo que dura una hora aproximadamente. Como he dicho, va a haber alguna sorpresita, va a haber un poco de todo. Humor, cante, algo más serio. Después va a haber un baile por bulería, va a haber un poquito de todo. Va a ser algo, digamos, un espectáculo abierto. Arráncate con algo, por favor. Bueno, me voy a arrancar. Tengo que decir que estoy un poquito... Que me he resfriado un poco, pero bueno. A ver si me hacen con Pau Portanguillo. Voy a hacer un poquito. Que yo no me dedico a cantar, que yo he bailado toda mi vida. Pero bueno, voy a hacer un poquito. Vamos allá. Pero bueno, se puede saber lo que se ha formado. Zafarrancho tan disparatado, sin venir a qué. Y esta guerra mora que puse los pies y en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. No es verdad que buscaba coquina. Y fui pobre de natividades. He vendido caballas, sardinas, vendía pimiento, quincaya, tabaco, aguardiente. A las niñas de palma del río cuando van a la playa con sus pretendientes. Cuando estaban diciendo ese verso. Y contemplando y el mar de las olas, iba las chungas, se zapaba el almuerzo de las cacerolas. Mucho arte, mucho arte. Y terminaríamos con la noche, Pepi. ¿Con quién vamos a terminar la noche el sábado? ¿Con quién, con quién? ¿Con quién vamos a terminar la noche? Pues la queremos terminar con una paisana nuestra. Que es paisana de aquí de Palma, pues con Isma del Río. Es un pedazo de artista. Es un pedazo de artista. Hombre, eso lo sabe. No hace falta que yo lo diga, como todos los que tenemos aquí. Pero vamos, Isma, eso es un pedazo de artista. Que no ha podido venir, no ha podido venir. Pero bueno, que también la vamos a aumentar. Y sabemos que vamos a terminar con un pedazo de artista de aquí de Palma del Río. Bueno, y se termina la noche y se empieza el domingo. Y se empieza el domingo. ¿Y con quién empezaremos? Con nuestro Antonio Moya. Otro buen artista. Otro. Otro buen artista, Antonio Moya. Su guitarra. Antonio Moya con su guitarra. Con su guitarra. Yo quiero decir, para empezar, que para mí es un orgullo poder trabajar con este grupo humano. Que habéis visto hasta aquí todos sentados. Lo hicimos antes con nuestra asociación, la asociación AUNAR. Exactamente. Trabajamos con ellos y ser los que están luchando por llevar esto adelante. Yo animaría a todo el barrio y con el barrio a todo Palma a que la gente participe. Que todo lo que hagamos en la calle, en nuestro barrio, en nuestras casas, es cosa de todo. Y es muy bonito participar y organizar cosas entre nosotros, porque es hacernos ver, hacernos salir de nuestras casas, poder comunicarnos y estar unos con otros. Sobre todo cuando son momentos festivos. Para mí es todo un orgullo poder participar con ustedes. Y sobre todo, es otra cosa muy importante para mí, es la primera vez que va a cantar con mi hija María José. Yo voy a ser el telonero de La Mandanga. Exactamente. Yo que te lo iba a decir, que lo presentases tú. Y mi María Belén no quiere cantar todavía, pero con el tiempo seguro que lo va a hacer. Porque me acompaña en casa. María José. Bueno, termina, cariño. ¿Y tú qué nos vas a terminar? Bueno, pues yo soy parte, componente del grupo de La Mandanga, que no han podido hoy venir conmigo por cuestión de trabajo. Y nada, nosotros vamos a cerrar el domingo, después del arroz y de mi padre, que él cante. Pues nosotros vamos a terminar animando la fiesta con rumba sevillana y con mucha animación. Y esperamos que disfruten mucho. Pues muchas gracias. Estos son mis artistas. Perdona, les quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los mandangueros y las mandangueras. Para que estén allí en esa fiesta. Bueno, terminamos con nuestro artista y el domingo, por la mañana, tenemos la carrera. La carrera que la organiza la Quinka. Así que, por favor, apuntaros. Está en el bar Benjamín y el bar Ávila. Una hora antes y solo pedimos un kilo de alimento. Y muchas gracias. Y, por favor, que se me llene la plaza. Eso solo pido.